Hola amigos de Diario Las Américas, hoy nos acompaña el destacado luchador por los derechos humanos en Cuba, Jorge Luis García Pérez Antunes. Bienvenido Antunes. Gracias, gracias a Diario Las Américas por esta nueva oportunidad. Sí, bueno, esto es una entrevista a propósito del 20 de mayo, como adelantábamos. Mira, lo más importante que está ocurriendo en Cuba, primeramente es la pérdida del miedo. O sea, ya el pueblo de Cuba ha perdido el miedo y eso es un paso sumamente importante. Pero hay dos detalles que yo, o sea, que atribuyo, que me dan fe en que en Cuba la dictadura le queda poco. Y es dos cosas. Primero, las causas por las que el pueblo de Cuba salió el 11 de julio del 2021 y las que salió hace unos días en Caimanera, Guantánamo, no solo persisten, sino que se agravan de cada día que pasa. Y la otra, el otro detalle muy importante es que la dictadura carece tanto de voluntad, así como de soluciones para enmendar esa crisis. Estas protestas no han dado todavía al traste con la dictadura, pero contribuyen poderosamente al despertar, a la concientización y van, de una manera u otra, irán articulando un movimiento nacional de resistencia a lo largo y ancho del país que dé al traste con la dictadura. En eso estamos conscientes. Además, lo más importante de todo es que la alta presencia de jóvenes en estas protestas. Según los planes de la dictadura, estos jóvenes debían ser los seres que nacieron para obedecer y no para pensar por cabeza propia. Estas personas que debían ser como el Che, o sea, asesinos argentinos y terroristas, se les equivocó, les salió mal a la dictadura. Estos jóvenes que debían gritar patria o muerte, estos jóvenes que debían gritar, seremos como Che, están gritando patria y vida, están gritando Dios patria y libertad, están gritando Díaz Canel con la palabrota. Es decir, que está en una efervescencia sumamente optimista. No, e incluso ya el discurso es difícil también manejarlo para la propaganda del régimen, porque tuvieron que recurrir esta vez, por ejemplo, a decir que eran tres borrachos. Bueno, si tres borrachos logran una convocatoria como la que hubo en Caimanera, pues ya lo que queda, ¿qué sería? ¿Qué lograrían tres personas sobrias? Pero además... La dictadura intentando desacreditarse, desacredite ella misma, porque, o sea, todos los enemigos, todos los que se lo ponen, todos los que disienten o se manifiestan, o son borrachos, o son delincuentes, o son ladrones, o son mercenarios. Entonces, el mismo discurso, la misma etiqueta que nos ponen a todos los opositores, estemos dentro o fuera, contribuye poderosamente al despretillo de la dictadura y que la gente crean cada vez menos en su discurso oficialista. Claro. Bueno, y como decíamos al principio, se acerca el 20 de mayo, también esto pudiera ser un mensaje de cara a esa fecha. Bueno, el pueblo se puede manifestar en cualquier momento, las históricas protestas fueron en julio, pero ya este mes de mayo, como parte de las acciones que se realizan desde el exilio y en la propia isla, ¿cómo entonces este hecho de caimanera viene a brotar y a integrarse a la lucha que por tantos años y por meses se ha seguido manteniendo aquí? Mira, en política es muy difícil predecir con exactitud de fechas y acontecimientos, y sobre todo en la lucha. La política es muy volátil y muy impredecible, pero hay una realidad. El mes de mayo, junio, julio, o sea, el verano próximo del 2023, se presta mucho para un estadio social de incalculables consecuencias. El régimen lo sabe, y esto es lo que estoy inventando yo, porque realmente siempre decimos que este año es el último, pero las condiciones están creadas para una rebelión nacional de alcances incalculables. La dictadura lo sabe, la dictadura lo sabe porque no tiene soluciones que aportar. Entonces, este 20 de mayo, quizá no estemos celebrando el final de la dictadura, pero sabemos que este 20 de mayo, por lo menos, va a haber un clima de efervescencia, de protestas en Cuba, que hará que la dictadura pierda el control represivo contra el pueblo, y eso es importante. Y bueno, y el exilio responde también inmediatamente. Hay que apuntar que en estos días, este domingo, este sábado, justo después de las protestas, ahí estaban en el Versailles muchos cubanos reunidos para apoyar al pueblo que está en la isla. ¿Pudiste acercarte o cómo apoyaste esta iniciativa? Sí, mira, uno de los esfuerzos, una de las estrategias, una de las tácticas de la red de la dictadura ha sido intentar fragmentar la nación cubana. A nosotros, a las nuevas generaciones que nacimos con la más llamada revolución, alejarnos del exilio. Y yo creo que se está apreciando un acercamiento, una afinidad, una compenetración nunca antes vistas entre exilio y pueblo de Cuba, entre nuevas generaciones y viejas generaciones. Fui uno de los que fui al Versailles en la noche de las protestas, y ahí estuve, estuve para apoyar a mis hermanos que luchaban, que estaban en las calles en Cuba. Estaba para monitorear de una forma u otra también lo que ocurría en Cuba. Estuve allí para enviarle un mensaje, junto con los demás que estábamos ahí, de solidaridad, de respaldo a mis hermanos en la isla, para que sepan que no están solos, que su dolor es el dolor nuestro. Y aunque nos separa un mar físicamente, sufrimos el mismo dolor, el mismo dolor, y tenemos las mismas aspiraciones y el mismo anhelo, que es la libertad. Y aprovecho esta entrevista por acá, por el Diario de las Américas, para ratificar el nombre de nuestros hermanos, el compromiso que tenemos con nuestros hermanos que luchan dentro de Cuba, porque sabemos que ahí dentro de Cuba es donde único puede liberarse Cuba. El peso histórico, la responsabilidad que tienen los hermanos en Cuba, es muy importante, porque, y nuestro deber, nuestra misión, en este caso, es comprenderlos, apoyarnos, solidarizarnos con ellos. Muchas veces escuchamos opiniones un poco no positivas sobre lo que ocurre en Cuba. Y lo digo por acá igual. Señores, gústenos o no nos gusten, simpaticemos o no con los que están ahí dentro de Cuba, son los cubanos que están allí, los únicos que pueden liberar a Cuba. Es, dentro de Cuba, el único escenario, valga la redundancia, donde se puede liberar a nuestra patria. Y nuestra misión más importante del exiliado, estés donde estés, estés en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, donde estés, es apoyar a esos hermanos que allí se encuentran. Tienes a tu hermano, tu hermano de sangre, que está ahí en una cárcel, cumpliendo sentencias, su esposa también, por haberse manifestado en ocasiones previas. ¿Cómo es para ti esta situación? ¿Cómo ha sido tener que apoyarlo en la distancia? Bueno, yo tengo, y lo digo con modestia, yo tengo el honor, el orgullo patriótico de formar parte de una familia que ha luchado, que tiene muchos luchadores, tanto contra la dictadura de Batista, contra la dictadura de Castro. Tengo un tío que es de los presos de los 75, ya fallecido. Tengo mi hermana Berta Antunes, que fue una de las principales artífices del movimiento de derechos humanos en Cuba, que comenzó las protestas frente a las prisiones. Pero también en estos momentos tengo a mi hermano materno, el sacerdote Yoruba Loreto Hernández García, que fue sancionado a siete años de privación de libertad, y su esposa, Donaida Pérez, a ocho años de privación de libertad. Ellos presidían la Asociación Yoruba Libre de Cuba, que es una organización religiosa que se encargaba del monitoreo de las violaciones de los derechos humanos religiosos dentro de Cuba. Y ellos se encuentran en la prisión Guamajal, él en la prisión de hombres y ella en la de mujeres. Están extremadamente enfermos, diabéticos, son cardiópatas diabéticos, y han sido víctimas de un sinnúmero de actos represivos. Ellos están pagando un altísimo costo por ser parte de nuestras familias, pero también, sobre todo las cosas, por la postura valiente, firme que tuvieron en la vista oral, y actualmente son prisioneros políticos que no se acogen al mal llamado programa de reeducación, y además contribuyen poderosamente. ¿Cómo me siento? Ahora entiendo cuán, ahora que estoy en este lado, me doy cuenta cuánto sufría mi madre, cuánto sufría mi hermana misma y ellos mismos cuando yo estaba encarcelado. Porque no es lo mismo estar encarcelado uno, sufrir uno, que ver a otros seres humanos sufrir. Yo sé que mi hermano está en peligro de muerte, aparte de que me duele lo que está pasando, los golpes que le han dado, las humillaciones, las ofensas de carácter racista que le han hecho, y carácter de todo tipo, me duele y temo por su vida, pero a la vez me siento orgulloso de tener el hermano que tengo, de la firmeza que tiene, y eso para mí es muy importante. Mi hermano está pagando tres graves delitos. Los sancionaron por negro, los sancionaron por opositor y los sancionaron por religiosidad. Y voy a explicar, porque muchas personas que no tienen información sobre el tema de Cuba, o que no quieren tener información o no les conviene, desconocen o fijen desconocer que en Cuba la dictadura no perdona, se ensaña más contra los miembros de la raza negra que se atreven a levantar la voz que contra otros. Porque lamentablemente la dictadura ha utilizado al negro cubano como arma de propaganda, como que el negro no tiene derecho a reclamar su derecho, el negro solo está para obedecer. Y opositor, y obviamente religioso. Y mi hermano, junto con otros santeros y santeras, se atrevieron a fundar una organización fuera del control del régimen comunista. Y eso es constitutivo de delito en Cuba. Todas las organizaciones que están fuera del margen del Partido Comunista son perseguidas en Cuba. Está ocurriendo ahora un fenómeno importante, y es el despertar de las clases populares. Los sanisidros, ¿quiénes son los sanisidros? ¿Quiénes son los yorubas? Son, como decimos en la coca cubana, los negritos de los barrios, los mulaticos, los blanquitos, la gente pobre. Muchos sin formación académica, o muchos de ellos sin pertenecer al estatus de la clase más pudiente. Y eso es importante. Son artistas, pero autodidactas. Autodidactas, sí, exactamente. Con el mismo espíritu del barrio. Y los autodidactas no tienen ningún compromiso con la dictadura. Son personas salidas del pueblo, son artistas. Y en el caso de mi hermano, es un religioso notorio, pero que nos rompió los vínculos. No tiene vínculos con la dictadura. ¿Cuáles son los costos que ha tenido para ti el exilio? Bueno, imagínate, todas las personas que me conocen y conocen parte de lo que es el pasado. Yo siempre enarbolé que no me iba de Cuba, que no quería irme de Cuba. Y todavía me siento, a veces me siento un poco incómodo, como digo mismo. En uno de los viajes, acá, que venimos a buscar un reconocimiento en Lafayú, mi esposa estaba embarazada. Yo no había sido padre. Estamos hablando cuando tenía 53 años de edad. Yo vine a ser padre cuando se dice mi abuelo. Y los años en prisión y la lucha fuera de la prisión después me absorbieron todo mi tiempo. En el año 2017, al conocer sobre el estado de embarazo de mi esposa, amigos aquí, que no tengo por qué mencionar su nombre, personas influyentes y amigos, sobre todo expresos, me dijeron que yo no debía someterme a arriesgarme que mi esposa pudiera dar para ir en Cuba. Cuando los mismos que nos daban alto repudio, los mismos que nos agredían y nos deseaban la muerte, eran las mismas personas que supuestamente debían atender a ella en el embarazo. Por ejemplo, la doctora que atendía a mi esposa en el embarazo, era la misma doctora que encabezaba los altos repudios. La cama donde mi esposa se acostaba para atenderle los problemas del embarazo, de ahí salían los altos repudios contra mi familia. Y antes de esa situación dije, bueno, vamos a que mi esposa salga acá, dé a luz o para aquí en Estados Unidos y regresamos a Cuba. Y así hicimos. Mi esposa parió el 17 de mayo del año 2017 y el 30 de junio estábamos de vuelta en Cuba porque allí vivíamos. Alguna gente dice, estás loco, le digo, no, yo voy a llegar a Cuba porque yo vivo en Cuba. Apenas llegué allí, enseguida fui al policlínico. Y me dijeron, no, Antunes, la revolución no le niega el servicio médico a nadie. A los dos días. Dieron, bueno, vamos por ahí a ver si lo podemos ahuyentar por ahí. Se personalizó en mi casa el jefe de servicios médicos y ese mismo médico. Me dijo, Antunes, hace dos días cometimos un error contigo. Eso fue un error. Tu hija no puede recibir la decisión médica aquí. Pero bueno, tienes una esperanza, puedes esperar los 18 años o tienes que hacer un proceso de avecindamiento por el que puedes darle ahí derecho a residencia permanente en Cuba. Yo no podía entender eso porque el problema es que mi hija nació aquí, pero mi hija dio de padres cubanos. Bueno, una abogada frente a mi casa, mi hijo Antunes, ya ha resolvido tu problema. Acaban de decir por la mesa redonda una reforma migratoria que ya los hijos, que incluso yo lo escuché, los hijos de ciudadanos cubanos que nazcan en el exterior pueden ser ciudadanos cubanos. Pero era como si, y no quiero ahora ponerme como el centro de nada. Dos días después, esa misma mesa redonda y ese mismo oficial dijo, salvo los casos de los padres que hayan sido esto, esto y otro. O sea, era obviamente contra personas, en ese caso no se conoce otro caso. Es decir, mi hija, por ser hija de contralucionarios o de opositores o de patriotas, no tiene derecho a ser ciudadana cubana. Me vi en una inclusividad. Yo tenía dos opciones. Mandar a mi esposa con mi niña para acá y separarme definitivamente de mi hija o... Acompañarlas. Acompañarlas. No, exactamente, sí. Y opté por seguir con mi hija. Entonces fue una decisión bastante difícil, bastante dura. El caso de mi hija se parece mucho a los caustos judíos. ¿Cuántos niños no murieron o sufrieron la separación de sus hijos o fueron víctimas por su origen judío? Y yo creo que... Y es importante porque mi hija es negra. Aquí en las escuelas de los Estados Unidos hay una cierta penetración de estas ideas izquierdistas. Y cuando a mi hija le digan que en Cuba, va a decir no. Yo nací en los Estados Unidos y aquí nunca me negaron la atención médica. Y sin embargo, cuando intenté regresar a Cuba, al país socialista, allí me la negaron. Así que mi hija constituye una prueba viviente de lo que es. De todos modos, aún así me considero exiliado. Yo tengo fe en regresar a mi placeta, mi pueblito, caminar por las calles de mi pueblo, que me sepulten en el cementerio católico de mi ciudad. Yo me siento aquí un exiliado. ¿Cuál sería tu sueño para una Cuba futura a la cual volver? Bueno, mi sueño empezaría que el 20 de mayo deje de hacer una fecha poscrita, porque es muy absurdo. Todos los países de Hispanoamérica tienen su día en la independencia, menos Cuba. Eso es empezar por ahí. Que se escriba la historia tal y como es, sin lagunas. Que podamos caminar por nuestras calles, por nuestros barrios, por nuestros vecindarios, sin ser perseguidos por nuestras ideas. Que el amor entre los cubanos vuelva a reinar a partir del fin de una dictadura. Que el ejercicio de los principales derechos y libertades deje de ser penalizado. Que opinar, manifestarse, sindicalizarse, deje de ser un delito. Que se puedan abrir de par en par esas puertas de rejas que aprisionan a tantos valientes hermanos y hermanas nuestros. Que los tribunales cubanos dejen de ser sumisos instrumentos de una dictadura y pasen a defender al pueblo. Que la policía sea despolitizada. Que la policía pase a ser parte de la protección del pueblo y no su represor, su verdugo. Esa es la Cuba que yo quiero. Una Cuba como la soñó Martí, con todos y para el bien de todos. Pero también quiero, y no soy una persona que abogo por la sangre ni abogo por violencia. Pero los asesinos de nuestro pueblo, los que estuvieron en la vileza de un día el remolcador 13 de marzo, los que cometieron la matanza en Río Canímar y la matanza en Bahía Onda, respondan ante los tribunales, ante el pueblo, ante la justicia popular. Que nosotros los cubanos volvamos a sentirnos orgullosos de lo que somos. Que no tenga que ir nadie, porque aquí se habla mucho a veces. Ningún país, ni Estados Unidos, ni ningún país tiene que desembarcar en Cuba para liberar nuestra patria. La libertad nuestra tenemos que buscarla nosotros. Y nosotros podemos lograr. Si fuimos capaces de levantar un estado como la Florida, que eran prácticamente pantanos, ¿cómo no lo vamos a lograr en Cuba? Si hemos sido capaces de prosperar, los cubanos, han sido capaces de prosperar económica, financiera, políticamente, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer en Cuba? Que se acabe, yo sueño una Cuba donde se acabe el miedo, donde podemos decir lo que pensamos, donde no tengamos que tener dos discursos, el de la casa y el de la calle. Donde los padres puedan tener la responsabilidad de evitar que sus hijos quieran ser como el Che, o quieran ser como cualquier otra persona. Que los niños quieran ser como sus padres, o como ellos quieran ser. Esa es la Cuba que yo sueño y estoy convencido que es la Cuba que va a llegar. Y va a llegar por muchas razones. Va a llegar porque lo merecemos, los cubanos. Va a llegar porque biológicamente se les está acabando el tiempo a sus asesinos. Va a llegar porque el esfuerzo de esos gigantes que están en las cárceles y otros que se han podrido o han dejado los mejores años de vida en las cárceles, lo merecen. Va a llegar porque la justicia, la verdad y el amor tienen que ponerse sobre la mentira y la maldad. Muchas gracias. Gracias.